Cuando el yo deja de ser el rector de la percepción, la realidad se vive tal cual es, cuántica y súbita. Esta visión natural rompe la cárcel de la continuidad y asume un carácter milagroso. Jacobo Grimberg Bienvenido, bienvenida a esta meditación inspirada en la guía autoalusiva de Jacobo Grimberg. Mi nombre es Ismael Abós y con tu permiso te llevaré a una experiencia donde la identidad del ego se irá diluyendo para que de esa manera puedas acercarte a lo verdadero y puedas ver esa luz, esa esencia que siempre te acompaña. Además de este concepto, la idea de esta meditación es acercarte profundamente a esa sensación de conexión con todo lo que es y, por supuesto, avanzar en tu autoconocimiento. La observación será el pilar central de la meditación. No te apegues al resultado. Dependiendo de tu rutina meditativa y del tiempo que lleves con ella, te resultará más o menos sencilla, pero tan solo disfruta. Simplemente, a partir de este momento, suelta cualquier apego respecto a la práctica y disfruta. Recuerda que lo importante es el hecho de que estés aquí. Eso ya es perfecto. Y ahora ya, si te encuentras en un espacio tranquilo, ve tomando acomodo a una postura que te resulte fácil adoptarla. Si te sientas, debes mantener la espalda erguida y si te tumbas y tiendes a dormirte con facilidad, puedes probar a hacer la meditación sentado o hacerla un poco antes de irte a dormir, al menos en esta ocasión. Y para comenzar, vas a dedicarle toda tu atención a tu mente. Vas a observar a tus pensamientos, dándote cuenta de cómo viajan por ella. Tu posición estará ubicada en la observación, como si fueras perdiendo toda capacidad de juicio. Simplemente, vas a observar a tus pensamientos y permites que vayan pasando delante de ti. No te quedes con ninguno de ellos. Simplemente, obsérvalos. El juicio ya no existe. Solo observas esos pensamientos que van pasando por tu mente. Da igual qué tipo de pensamiento sea, eso ya no importa. Continúa observando. No te quedas. 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 Bien, ahora sueltas los pensamientos por un instante y pones toda tu atención en tu respiración. Observa cómo el aire entra y sale por tu nariz. Puedes incluso recibir la información de los detalles en la temperatura que hace que puedas sentir sensaciones de frío o calor en esas entradas de acceso del aire a tu organismo. Sigue focalizando tu atención en tu respiración, pudiendo observarla cada vez más profundamente. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora vuelves a llevar toda tu atención al flujo de tus pensamientos. Solo observas. Puede que te des cuenta de que ha cambiado la frecuencia con la que aparecen estos pensamientos. Tan solo observas. Date cuenta de cómo accedes a la limpieza mental. De manera progresiva. Ahora mueves tu atención a tu cuerpo. Pon el foco concretamente por un instante en tu coronilla. Y como si pudieses respirar a través de ella mientras percibes la sensación del flujo de tu respiración por la coronilla, vas observando desde la cabeza hasta los pies, todas y cada una de las partes de tu cuerpo. Ábrete a las sensaciones externas e internas. Recibes la información de todas tus células. Las sensaciones en tu piel. En tus músculos. En tus huesos. En tus órganos. Respiras y observas a tu cuerpo. Tu respiración y la atención a tu cuerpo se van unificando en una sola percepción. Continúa recibiendo las sensaciones de tu cuerpo. Y respiras. 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 Observa cómo tu capacidad de atención se ve potenciada. Ya puedes sentir tu respiración y al mismo tiempo eres consciente de las sensaciones físicas. Y con esta capacidad de atención aumentada, vuelves a observar por un instante a tus pensamientos. El poder del observador se amplifica progresivamente. Ahora eres consciente de tus procesos mentales, tu cuerpo y tu respiración. Y añades la capacidad de prestar atención a tus emociones. Date cuenta de las emociones que existen en ti ahora. Solo observas. Eres un mero observador, nada más, un observador con una capacidad potenciada en su cometido. ¡Suscríbete al canal! Y ahora te das cuenta de los pensamientos, de tu respiración, de tus sensaciones físicas y de tus emociones. El poder de tu percepción en la atención es cada vez más amplio. Lo experimentas. Mantén la observación en tu mente, en tu respiración, en tu cuerpo y en tus emociones. Mantén la observación en tu respiración, en tu respiración, en tu respiración, en tu respiración y en tu respiración. Mantén la observación en tu respiración. Eso es. Te das cuenta de que esa capacidad de observación simultánea te hace ir un paso más allá. Estás atravesando el umbral del ego. Estás atravesando el umbral del ego. Si, en tus Air siempre para ti, en tu respiración es entreatifamente difícil. En tu respiración, en tu respiración y en tu respiración, en tu respiración monterio de tu respiración, en tu respiración. Gracias por ver el video. 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 Y tu capacidad de observación vuelve a aumentar. Observas todo lo visto hasta ahora de manera simultánea. Se expande en ti ese poder perceptivo. Ábrete a la observación del entorno. Esta capacidad se va ampliando. Permitiendo que puedas añadir a tu percepción sensitiva y de observación a tu entorno, junto con las imágenes, las sensaciones corporales, tu respiración y los procesos mentales y también los emocionales. Observa todo eso y más. Tu conciencia es posible que haya iniciado ya el proceso de expansión. Y acaricias con tu percepción todas las sensaciones que brotan desde este estado alterado de conciencia. Continúas observando a todo aquello que has estado prestando atención, de manera simultánea, abriéndote a los sabores de lo divino. El ropaje de la expansión de tu consciencia te abraza por completo. ¡Gracias! ¡Gracias! Date cuenta de quién es el que observa. Amén. 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 Y ahora contaré del 20 al 1 y alcanzarás la mayor experiencia sobre la que te encuentras en este momento, percibirás el todo y te abrirás a todo lo que te llegue desde este estado alterado de conciencia. 20 19 18 17 16 15 14 16 16 16 17 18 18 18 20 Siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Es momento de que fluyas desde este estado divino. Siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. 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 Siete, seis, cinco, tres, dos, uno. Siete, seis, cinco, tres, dos, uno. Siete, seis, cinco, tres, dos, uno. Siete, seis, dos, uno. Siete, seis, tres, tres, dos, uno. Siete, seis, tres, dos, uno. Siete, seis, tres, dos, uno. Siete, seis, tres, dos, uno. Siete, 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 tres, uno. Siete, tres, dos, 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 uno. Siete, tres, uno. Siete, tres, dos, 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 uno. Siete, tres, uno. Siete, tres, dos, 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 uno. Siete, tres, uno. Siete, tres, dos, 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 uno.